Muy buenas noches amigos, hoy estamos aquí en época ya cercana a la Semana Santa, entre bambalinas como yo digo, bueno entre bambalinas, parece que estoy entre barales, con estos tres árboles de mi colección que están aquí adentro porque están resguardados por la noche del frío, porque están recién trasplantados y este tallercito que tengo hace efectos de invernadero, con el ventanal este que está abierto durante todo el día con un metraquilato y entra mucha luz. Y bueno hoy estamos aquí no para contaros nada de mi bonsai que me encarrucho mucho y no para trabajar ningún árbol sino para comunicaros, para que os enteréis a nivel de todo el país, a nivel de España y principalmente también para los andaluces que somos los más cercanos a este evento, para comunicaros que se va a desarrollar ahora en el mes de abril el octavo congreso andaluz del bonsai. Sí, el evento va a tener lugar en Granada, en Las Gavias, en el Centro Cultural Siglo XXI, en la calle Miguel de Unamuno sin número, los días 14, 15 y 16 de abril. Tengo que hacer, antes de contaros un poquillo lo que va a haber en este congreso, los eventos que va a haber en este congreso, pues quiero hacer un agradecimiento a las personas que han promovido especialmente y se han movido mucho para que este congreso se desarrolle después de unos pocos de años que no se hacía, que el último precisamente fue el séptimo, el séptimo congreso andaluz, que fue aquí en Utrera, en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en mi pueblo, mi localidad natal. Y bueno, el último se hizo, me parece que si no me equivoco, en 2017 y desde entonces ya ha llovido bastante y mira por dónde, debido a estas personas, pues, metidas muy de lleno en el mundo del bonsai. Principalmente, pues, quiero mencionar en este agradecimiento al presidente de la Asociación Alhambra de Bonsai, que es Juan Jesús García, a su secretario, que es Carmelo García Castillo, y muy especialmente a estas personas, no las conozco, pero sé que han estado ahí a través de nuestro amigo también Noel Castillo, que también ha puesto su granito de arena y también ha promovido mucho para que esto se desarrollara, pero a través de él, pues, lo conozco a estos señores, pero no los conozco todavía personalmente y ya los conoceré cuando vayamos al congreso y seguramente estaré encantado de conocerlos y hablar con ellos, pues, personalmente. Pero quiero hacer un llamamiento y un agradecimiento especial a mi gran amigo Juan Galvín, que sé de buena mano que él ha sido principalmente el que ha estado tratando con ellos, ha hablado con ellos mucho y es el que ha hecho mucha fuerza, ha motivado mucho porque es un hombre que se desvive por el bonsai, es un hombre que, como él dice, el bonsai es su pasión y entonces, pues, debido a esa motivación, a esa fuerza, a ese interés, a ese desvivir que tiene por el bonsai, pues, es lo que ha hecho que, debido a la... con la... con todo lo que ha hablado, con todas las personas que ha hablado, pa' un lado, pa' otro, con los señores de Alhambra, con otras asociaciones de Andalucía, con los que... con las personas que ponen mercadillos, pues, entonces, pues, debido a esa motivación que él ha hecho especialmente, pues, mira por dónde este año volvemos a tener Congreso Andaluz del bonsai, ¿no? Y mi agradecimiento, pues, especialmente a estas personas que son las que principalmente me he enterado que han promovido este tema, seguramente que habrá más gente por detrás que han apoyado y han hecho que también se desarrolle esto, pero principalmente el agradecimiento, pues, a estas cuatro personas que son principalmente las que están ahí arriba para que esto se desarrolle, ¿no? Pero que ya digo que también agradecimiento para todas aquellas personas que hayan querido colaborar. Bueno, y quería contaros un poquito, además de... los voy a poner por aquí, voy a poner todos los carteles que están lanzados, donde ahí vais a ver... a través... podéis hacer captura y a través de los carteles, pues, podéis ver todo y acordaros de todo lo que se va a desarrollar en el Congreso, pero yo quiero... quería comentaros un poquillo qué es lo que va a haber, ¿no? Y... principalmente, pues, está la exposición, ¿no? Porque todo Congreso, pues, tiene una exposición que no se olvide decir que toda gran exposición, pues, tiene un mercadillo, pues, va a haber también un gran mercadillo, ya me he enterado, no quiero desvelar nada, pero ya me he enterado de todos los que van ahí a ese mercadillo, o casi todos, y la verdad que va a estar bastante interesante el mercadillo, ¿no? Y sí quiero haceros, pues, un llamamiento a que vengáis al Congreso, que como veréis ahora, y lo que voy a contar que va a tener, pues, va a estar bastante interesante, creo que va a ser espectacular, ¿no? Y quiero hacer un llamamiento para que vengáis de todas partes de España a visitarlo, estáis invitados todos, y... y principalmente a los andaluces, que tenemos que hacer que estemos ahí arriba, y que cada vez estamos empujando con mucha fuerza, que estemos ahí reconocidos a nivel de España, y a ver si también a nivel de Europa, ¿no? Y quiero hacer, pues, ese llamamiento a que asistáis, ¿no? Y bueno, y en el evento, pues, por ejemplo, pues, va a haber unas masterclass, ¿eh? Unas masterclass en las cuales van a participar Miguel Ángel González. En esa masterclass, pues, vamos a ver cómo se exponen los bonsais, ¿eh? Todo lo relacionado a la exposición de bonsais. Va a estar también Javier Gutiérrez, con una masterclass sobre macetas, ¿eh? Va a estar también Francisco Gómez, que va a dar una masterclass sobre plantas de acento, sobre... también Cita Cusa. También va a haber Cusumono, ¿eh? Todo eso va... sobre todo eso va a hablar Francisco Gómez. Después también va a estar Carlos Iniesta, que va a hablar del ombrico, que va a hablar sobre una masterclass sobre el abonado, que es muy importante para nuestros árboles. Y Miguel Domínguez, que va a hablar de Suicequi, que cada vez también se están implantando bastante los aficionados de nuestro país, de España, y que estamos también... y que también tiene ya bastante fuerza en esta afición, ¿no? Después va a un taller del gran maestro. Yo le digo maestro, aunque a él no le guste, pero yo le digo el gran maestro Marcial Yuste, va a haber un taller por su parte. También va a haber unas charlas de los maestros ceramistas, de Yuki Cerami. Va a haber también unas charlas de ellos. También va a haber una mesa redonda, como no, de nuestro amigo Manuel Porra, donde él va a ser moderador. Las mesas redondas pues cada vez también muy interesantes. Y después también va a haber artistas invitados como salvador de los reyes. Después también va a estar como artistas invitados Maricarmen Mula, que ya la conoceréis, ¿no?, de González Granada, que seguramente ella también ha hecho mucha fuerza para que esto se desarrolle. Y Noel Castillo, gran amigo y participante y ganador de... Ha quedado en primer lugar en Nuevos Talentos del Congreso AVE de 2022. Y que nos va a representar, y desde aquí le doy, que ya se la he dado a él personalmente, pero desde aquí le doy mi más enhorabuena y felicitaciones. Y lo animo y lo apoyo, porque nos va a representar también, a ser ganador de Nuevos Talentos en España, pues va a ser nuestro representante en Nuevos Talentos Europeos, en abril también que se va a desarrollar, en la República Checa. Y desde aquí le deseamos toda la suerte, toda la fuerza y todo el ánimo para que le salga todo muy bien. Y así por segundo año nos puede traer ese primer premio, que el año pasado también ya lo ganamos. A ver si él también puede traernos ese primer premio para España y que estemos ahí los punteros también en Europa, ¿no? Y después también, en primicia, en primicia, pues va a haber, por primera vez en el Congreso Andaluz, en este caso en el octavo, pues en primicia va a haber una gran novedad, que es el primer concurso de jóvenes talentos. ¿Dónde? Pues personajes como el Burro el primero, como yo, pues por ejemplo también mi amigo Frank Garrido, pues hemos presentado la inscripción para estar ahí concursando en Nuevos Talentos Andaluces, donde lo daremos todo y nos veréis también otra vez trabajar, un trabajo que ya sabéis cómo va esto, un poquillo de Nuevos Talentos, ¿no? que nos dan una especie de matorral y en tres, cuatro orillas tenemos que hacer que se asemeje a un bonsai, porque después a bonsai le faltaría mucho, ¿no? Pero que se asemeje a un bonsai, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería comunicar. Bueno, una cosita que se me olvida, también va a haber, no sé, ahí en los carteles a lo mejor lo podéis leer, algo para degustar la dieta mediterránea de Granada, va a haber una comida campestre, que yo ya he estado dos o tres veces de vacación allí y la comida de allí es estupenda, es estupendísima. Y bueno, pues nada, solamente el vídeo era para esto y espero que, espero veros por allí a todos los máximos posibles, a gente que solo nos conocemos por vía de redes y demás y podremos conocernos físicamente y charlar un poquillo y demás. Os aseguro que el evento va a estar espectacular porque ya más o menos a través de los amigos que tengo ahí, pues, en la Asociación de Alhambra de Granada, pues más o menos nos hemos enterado de cómo va a ir toda la cosa y como ya os digo, ahora os voy a poner por aquí los carteles para que hagáis captura y demás, además en pantalla grande para que lo veáis bien y nada, sin más, pues, como siempre digo, os esperamos por allí y sin más, amigos, me despido hasta el próximo vídeo, hacer bonsai y hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.